Chile enfrenta por estos días una discusión fundamental, los llamados acuerdos civilizatorios sobre el quiebre de la democracia, sobre la violación a los derechos humanos, todo esto en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Sean todos bienvenidos a este nuevo estreno de El Chile que viene. Conversaciones fundamentales en todas las pantallas y plataformas de Súbela. Hoy conversamos con la colega Premio Nacional de Periodismo, Mónica González. Mónica, gracias por estar con nosotros. Aplausos genuinos del equipo periodístico de Súbela News. Supongo que no es por el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? No, esos aplausos venían de antes. ¿No te gusta que te presenten con ese titular? Me carga. Sí, porque reduce. No me gusta ese premio. ¿No te gusta el premio? Tengo que agradecer que me haga de comer, pero... Ah, porque claro, porque cae, digamos... Sí, pero no me gusta, pero ni siquiera es tema. Ya. Oye, Mónica, quiero partir con... Soy el Premio Mundial de la Libertad de Expresión y soy la única chilena. Eso es más importante, dice tú. Es que soy la única chilena, creo que somos dos sudamericanos. Sí, pues. Premio Mundial de la Libertad de Expresión. Y además, tendríamos que decir, Premio Nacional de Periodismo. No, es que no habría que mencionarlo. Ya. Listo, no lo mencionamos más. Oye, Mónica, me gustaría partir por el ambiente. El ambiente que ha rodeado esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. La presidenta Bachelet lo tildó de un ambiente tóxico. El presidente Boric habló de un clima eléctrico. Me gustaría saber, ¿cómo describes el ambiente, el clima que está viviendo el país por estos días? Violento. Es tóxico, es eléctrico y es violento. Muy violento. Porque no hay nada más violento que el negacionismo. Que te digan en tu cara, oiga, lo que usted vivió, la verdad es que no. ¿Sabe qué? Las violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Allende. De eso hablemos. Hablemos de las muertes. Hablemos de las violaciones a la Constitución. Entonces, ¿perdón? Si yo vivía ese periodo. Entonces, tengo una... Llegó a una conclusión, fíjate. Yo estaba... Llego a la impresión que este 50 aniversario, conmemoración, ha traído una ola más contundente que el aniversario 30 y la conmemoración 40, de lo que realmente ocurrió. Incluyendo algo que es brutal, pero brutal. Que es lo que yo llamo el informe comblut. El informe comblut es el libro Pinochet desclasificado, que ahora es este video, que hizo este documental maravilloso, que hizo Chilevisión con La Última Mirada, Daniel Matamala, Macarena Pizarro, con el trabajo de hormiga de Peter Comblut. Impresionante. Entonces, el informe comblut va al lado... Llega a su descapotable y empieza a sacar archivos. O sea, es que si fuera así, ¿no? O sea, olvídate del descapotable. Porque ese es un trabajo de hormiga. Sí. De hormiga. Que no tiene ni un solo glamour. Ni uno solo. Solo obsesión, perseverancia, rigor, rigor y rigor. Y amor infinito por este país. El amor por su mujer lo transformó en amor por este país. Sin él no tendríamos este mapa, porque hubo un rompecabezas que se fue armando así. ¿Y qué es lo que hay ahí? El mapa de la gran traición. Traición a la patria. O sea, nadie podría decir nunca más que el golpe de Estado no se hizo. Si era una decisión primera, brutal, fundacional, del presidente de Estados Unidos de la época, Richard Nixon, y de su hombre para la guerra sucia, Henry Kissinger. Que no me revuelca que haya ganado el premio mundial de la paz, ¿no? Sí, tampoco debería nombrar el premio mundial de la libertad de expresión. No, tampoco. Ya. Pero te entiendo. En ese documental televisivo que estamos viendo todos y que además se viraliza mucho en redes sociales, podemos ver, por ejemplo, que reuniones que nunca se reconocieron, que se habían hecho, están ahí. El dueño del Mercurio llega a tal hora, se junta con el presidente de los Estados Unidos en tal oficina, en tal lugar. ¿Pero qué empieza antes? Porque Agustín Edwards se junta antes, o sea, con el solo temor de que Allende pueda ganar la elección. En el año 69 se junta con Nelson Rockefeller, el gran magnate. Y ante ese temor, Rockefeller visita América Latina y llega a la conclusión de que hay que impedir esto. Y así, entonces, Agustín Edwards se convierte en la gente de la CIA más importante en Chile. Alguien me dijo, Mónica, pero si no necesitaba dinero, porque ponen más de 10 millones de dólares. Y yo digo, más vergonzoso aún, porque la recibió, pues, recibió todos los millones de dólares. Y siguió recibiendo dinero después de la Junta Militar. Qué hombre más increíble, porque la traición de Edwards y de otros, ¿no? Llega al punto de que ahí está claro cuando deciden, cómo deciden, que el primer paso es desconocer que la primera mayoría sea elegida. Operación Gambito no funciona porque Frey no está de acuerdo. Y entonces van al asesinato del general Schneider. Y entonces le entrega el nombre clave del general que está dispuesto, el general Valenzuela, que es el jefe de la guarnición de Santiago, al que le pagan 25 mil dólares. Que después un agente viene a pegarle un combo, porque como no resultó, como se debía, le pide que le devuelva la plata y no la quiere devolver Camilo Valenzuela. Qué vergüenza, digo yo. Porque no estamos hablando del asesinato de un general que traicionó, que asesinó. Estamos hablando de un general que es un ejemplo de general que no traiciona el juramento de defender a los suyos. Porque lo que hicieron los valientes soldados de este país después del 11 fue comportarse como tropas de ocupación, unos cobardes, miserables. Mónica, quiero volver a mi pregunta inicial. Perdón, eso quedó estampado. Entrega los nombres, entrega los nombres de Jarpa y de otros Sergio Nofre Jarpa que están dispuestos a dar ese golpe. De hecho, tú podrías hacer un enlazar estos datos con el libro El Brasil de Pinochet de Roberto Simón, el periodista que lo está lanzando estos días, donde hay un archivo desclasificado de Cámara Canto, el quinto hombre de la Junta, le decían, que es el embajador de Brasil en Santiago, donde dice, textual. Sergio Nofre Jarpa, el presidente del principal partido de derecha de Chile, ha venido a tocar por segunda vez la puerta de la embajada. Entonces cuenta. Acuérdense, dice que la primera vino, ojo, 71. ¿A qué? Para que se le enviara un mensaje al general Lanús, que dirigía las Fuerzas Armadas argentinas. Que le envía un mensaje secreto para que intervenga en Chile. ¿Entendemos esto? El dirigente de la derecha chilena está mandando un mensaje secreto a través de Brasil para que el jefe y dictador argentino intervenga en Chile. La segunda vez que pide que Brasil le compre armas a su partido, Partido Nacional, Comando Rolando Matus, para combatir y derrocar a Salvador Allende. Entonces, me van a decir hoy día que lo que teníamos en Chile en ese momento no era una conspiración financiada por potencias extranjeras con una decisión desde antes de impedir que Allende siguiera. ¿Por qué es eso? Por la reforma agraria y por la nacionalización del cobre. No se lo perdonaron. La figura de Pinochet. Te la quiero plantear desde la revisión histórica pero desde el arte. Lo que está haciendo por estos días Pablo Larraín con su película El Conde convierte a Pinochet en un vampiro. Declara nunca llevamos a Pinochet a juicio. Murió millonario y libre y esa falta de impunidad lo hizo esa impunidad perdón dice la cuña lo hizo eterno y ha roto a mi país. Esa impunidad lo hace eterno lo hace inmortal. Qué brillante Pablo Larraín. ¿Qué te pasa con esa reflexión? Brillante. Artísticamente brillante la vuelta que le da. No, es una verdad que no es solo artística es una verdad que les cae que le caiga quien le caiga pero nos cae a todos los chilenos. eso es una impunidad brutal. 17 millones de dólares es lo que se le logró detectar lo que se logró detectar ojo porque quedaron muchas cuantas que no se fueron posibles porque una presión y decir no basta pues no más si aquí la justicia operó cuando detestan a tanto a Baltasar Garzón es porque su encarcelamiento en Londres es lo que movió el piso y sacó el techo de la justicia chilena y eso se logró 17 millones de dólares. Mis investigaciones me dicen y estoy hablando de investigaciones con documentos que son comisiones de venta y compra de armas. cuando el general Pinochet vende compra compra por ejemplo el cohete rayo gana una comisión. El general Pinochet hay cosas que nosotros no asumimos tuvo protegido en Chile a dos traficantes los más importantes traficantes de armas internacionales Honsik el húngaro nacionalizado suiza que yo tengo una foto debe ser la única foto que se le sacó que me la robé que es debe ser el más grande y el otro que en este momento se me fue porque mi disco de repente patina mi disco duro que es el que instala su centro de operación en Colonia Dignidad de hecho él en México tiene su residencia y cuando instala su residencia en México va un grupo de Colonia Dignidad de los hombres de confianza de Paul Schaeffer a hacer la seguridad de que va a rodear la casa de este traficante de armas yo también tengo una foto de él con Manuel Contrera en Irán cuando van a ofrecerle al Chad Irán matar al terrorista Carlos porque ha secuestrado esta en esta sede de la OPEP de los países productores de petróleo o sea esos dos traficantes de armas estaban en Chile cuando se hace el boinazo y el ejercicio de enlace no es por defender a sus hombres lo hace porque la subsecretaría de defensa tenía parado de Elwin del presidente Elwin tenía parado los contratos de compra y venta de armas entonces sus comisiones estaban peligrando eso demuestra la cobardía bueno la cobardía te imaginas si él hubiera asumido un crimen como dijo brillantemente el general Martínez en estos días toda la responsabilidad de Pinochet lo dijo sin ningún eufemismo y ahí están los documentos que están las pruebas no hay ni un solo asesinato importante de la operación Cóndor el general Prats Orlando Letelier el general Prats el 74 75 Bernardo Leiton su señora 76 Orlando Letelier la bomba que le ponen en el auto Eduardo Frei Eduardo Frei Montalva que falla todos son asesinatos que él decide él ha llegado el último llegado el último converso al golpe se convierte en el más criminal ¿por qué? porque tiene que demostrar y asegurar su mando demostrar que es carnicero pero no solamente eso después le gusta se engolosina entonces ese vampiro de Pablo Larraín me encanta ¿estás de acuerdo con su tesis de que la impunidad lo hace inmortal y que finalmente eso es lo que hoy tiene tan herido dividido y fracturado este país? bueno esa impunidad somos todos responsables y por eso también me gusta hace el paralelo con Argentina ¿no? un país que fue capaz de juzgar a sus dictadores yo tengo ahí una verso nuestro país no, tengo ahí una un matiz grande tengo un matiz grande porque en Argentina hay una cultura popular que digo, juzgar y condenar había ahora se está terminando porque viste no sé si viste que mi ley este candidato repulsivo que apareció recién dijo que ¿qué es esto? dijo ¿existe este consenso de condenar a las juntas a las dictaduras de Argentina? o sea lo que pasa es que está en boga él descubrió un nicho ahí de la gente que está harta de los políticos está harta de la inseguridad está harta de la corrupción entonces ahí viene la impunidad impunidad de no haber hecho justicia impunidad de haber dejado de instalarse la corrupción que nos corroyó el alma impunidad frente a los nuevos asesinos y porque la corrupción mata entonces yo creo que nuestra clase política es tan responsable y nosotros somos responsables de haber escogido la clase política que tenemos Mónica ¿qué tan importante es la señal del exgeneral Ricardo Martínez ya que me lo citaba al decir o sea lanzó un libro que se llama Un ejército de todos realiza una revisión histórica sobre la institución castrense busca ahí responsabilidades de los crímenes y luego en entrevistas declara esto la única responsabilidad o el responsable último es únicamente Augusto Pinochet pero no solamente hablemos de estos gestos que tan relevante es este gesto a 50 años del golpe habla de la caravana de la muerte y por qué se hizo y de cómo instaló el terror instaló el terror dentro del ejército instaló el terror dentro del país el bombardeo de la moneda la segunda secuencia es la caravana de la muerte qué impresionante o sea es evidente que era inevitable el golpe porque en regiones tuvieron que implantar el terror y tuvieron que encarcelar como al coronel Rebeco en el norte y a Jaña esos los nombres que nosotros nunca hemos sabido rendirles homenaje a esos oficiales altos oficiales que se negaron a matar que se negaron a asesinar no como Cristian Lave Ponte Tum que partió feliz a estrenar sus dotes de asesino en el sur y que fue condenado por uno de los episodios de la caravana de la muerte Martínez indica aquello pero también dice que él nunca supo de pactos de silencio bueno los pactos de silencio porque Martínez no tiene nada que ver ni con la DIN ni con la CNI ni con la Academia de Guerra que son los primeros generales que van a torturar al Estadio Chile ¿no? tú te das cuenta que Pinochet lo que hace el 12 el 11 libera a los amotinados por el tanquetazo blindados número 2 más Patria y Libertad los libera está comprobada la concomitancia y Patria y Libertad con con los oficiales del blindado número 2 los libera y ¿sabes dónde los manda? al Estadio Chile vayan a jugar niñitos con todos los izquierdistas y democracistianos porque ahí habían obreros ¿sabes qué? es que acabo de darme cuenta de algo es brutal que la gente asuma que las Fuerzas Armadas fueron tropas de ocupación con nosotros que los muertos torturados sobrevivientes los más de 41.000 más del 60 y tantos por ciento son obreros y campesinos y el promedio de edad son 29 años 29 nos mataron una generación asesinaron a lo mejor de nosotros que miserables mataron a patadas a patadas los dejaron agonizar de a poquitito a mujeres embarazadas a nuestra colega Diana Arón que Guatón Romo dijo que la última patada dejó el charco de sangre con su bebé en el vientre Reinalda Pereira siete meses y medio a patadas murió y su bebé todavía latía en su vientre eso es defensa de la vida ¿tú crees? ¿alguien ha esbozado una lagrimita? la mujer del intendente perdón del alcalde de Chillán Ricardo Lagos fue asesinada con su hijo y con su mujer de 29 años y embarazada de 7 meses la autopsia que se reveló mucho tiempo después indica que le dispararon al vientre pero el brillante oficial que llegó lejos después que ordenó eso dijo no yo no fui fue mi subalterno la cobardía se traspasa la cobardía es como este efecto de Roche Pinochet nunca asumió ni una sola responsabilidad y mintió una y otra vez cuando dijo el que toque a uno solo de mi sombre se acaba esto mintió dejó que los tocaran asesinó a Eugenio Berríos intentó asesinar a Carlos Herrera Jiménez por lo menos hay 5 agentes a los que afuera intentó asesinar solo le resultó con Berríos eso es lo que sabemos para evitar él ir a la cárcel y al hacer eso porque ya habíamos recuperado la democracia develó a dos de los mejores agentes chilenos en Argentina dobles agentes o sea el único ataque a la seguridad nacional de verdad lo hizo Pinochet Mónica cuando yo te escucho cuando entiendo que todo lo que me narras lo reporteaste lo investigaste lo publicaste corriste riesgos tú tu equipo de trabajo de investigación colegas ¿qué te pasa con lo que se está viviendo hoy a 50 años del golpe? donde aparecen encuestas que yo sé que tú me vas a decir no le creo mucho a las encuestas pero hay un termómetro que indica que hay gente que por un lado dice no quiero hablar de esto porque esto nos divide y otro buen puñado de los derechos chilenos simplemente justifica el golpe de Estado relativiza violaciones de los derechos humanos ¿cómo es posible que ocurrió esto? es decir ¿qué diagnóstico qué mirada podemos tener a futuro? de así como lo decía en una entrevista exclusiva que le dio Carmen Gloria Quintana a nuestro colega Lucho Tavilo editor de Subela News ella ve en este negacionismo imperante y ex colega mío en la red además ella ve en este negacionismo imperante también responsabilidades de la concertación en el periodo de transición democrática ya pero mira algo así como un negacionismo educativo educacional instructivo algo así es lo que dice en la entrevista Carmen Gloria a mí ese lamento boricano me tiene harta y no por defender a nadie es que yo creo que no asumimos las responsabilidades que nos corresponden primero a nosotros los periodistas a ti a mí a Lucho a todos que hemos hecho nosotros por contar la verdad o nos acomodamos ay no no contemos que la patearon y que salió la sangre no contemos que le cortaban con un corvo la guata antes de lanzarlos al mar y estaban vivos no porque no no mucha sangre pero si la niñita violada de la población tiene sangre filmémosla ¿no? porque los pobres no tienen privacidad ¿en qué nos hemos convertido los periodistas en este país? ¿que andamos a la búsqueda de likes? ¿de ser famosos? qué brutalidad trabajar en equipo es entender que somos el cordón umbilical con la ciudadanía esto es lo que provoca no hacer nuestro trabajo solo responsabilidad de la prensa no no pero hay periodistas que ganan mucha plata con la industria y las noticias falsas y que hoy día están haciendo aquello alimentando a la industria que dice que eso no pasó alimentando a esta industria ay no si hay un solo porcentaje chiquitito de opinión pública que dice que esto no le interesa a nadie o que Allende fue el responsable ¿de qué me están hablando? ¿cómo vamos a comparar el estallido con el golpe? o ah es que hubo miedo es que tienen miedo ahora ¿perdón? por suerte no han vivido nada complejo ¿no? entonces es culpa de los periodistas es culpa de los médicos es culpa de las universidades es culpa de los colegios y de los políticos por supuesto pero es que ¿te esperas algo de este congreso? un congreso que la ley de pesca sabemos que fue votada con coima de la industria pesquera la industria pesquera se repartió el mar de Chile ¿cuántos años han pasado y no hemos sido capaces de reemplazar la ley de pesca por otra? sigue vigente la ley que lo favorece ¿cuántos años sabemos que las pensiones que recibimos son miserables y las AFP son transnacionales ¿tú crees que van a aceptar tranquilas que les quiten el negocio? ¿sabes que con nuestras pensiones de miseria pagan pensiones buenísimas a canadienses a australianos ¿y por qué nosotros somos sudaca tenemos que aceptar esto? mientras las fuerzas armadas se las compraron con sistema de reparto entonces no esto tiene explicaciones pero los silencios todos hemos sido responsables todos y hay algo se me cayó el agua hay algo importante que descubrí estos días con este con esta vorágine de verdad con esta catarata de verdad pero sobre todo con el informe que está al lado del informe Rettig y de la comisión verdad con este mapa de la vergüenza ¿no? de los que recibieron plata de los que querían tomar las armas para derrocar a Allende antes de que cometiera un mínimo error ni siquiera lo había cometido en este minuto en muchos en miles en millones de hogares chilenos hay hombres grandes más jóvenes adolescentes preguntando oye abuelo oye papá oye mamá oye abuela ¿y qué hacían ustedes? ¿qué hacías tú cuando estaban matando gente? qué pregunta esa yo puedo responderle a mis hijas mirándolas a los ojos hay otros que no pueden hacerlo y entonces ¿cuál es la reacción? es mentira no mataron a nadie yo te voy a explicar fuimos héroes porque terminamos porque terminamos con un gobierno que nos llevaba al comunismo que quería suprimir la libertad esa herida de la cobardía nunca asumida la cera yede y en estos días tiene pus ahí hay un origen de una violencia de la negación brutal brutal yo escuchaba a Patricio Melero el otro día mentir de una manera en una entrevista que le hicieron en Radio Cooperativa claro nadie le dijo nada pero él mentía y mentía y mentía de la violencia de los muertos y bueno yo entré al Partido Nacional y nadie le dijo pero resulta que su jefe fue a pedir arma y el comando Rolando Matus tenía arma y fueron a atacar la embajada de Cuba al punto el mismo once con arma y Patria y Libertad hicieron estallar oleoductos mataron gente y entonces uno dice claro tienen que contarle a sus hijos una historia que no es verdad que es mentira y por eso hay una herida hay una herida que hoy día supura que es la negación bueno eso es lo que no nos permite hoy llegar a esos mínimos acuerdos civilizatorios imposible que tanto se ha hablado de aquellos imposible porque claro una cosa es la carta el acuerdo firmado por el presidente Boric la expresidenta Bachelet el expresidente Frey e incluso el expresidente Piñera pero pero ¿qué pasa con Chile vamos hablamos de otra cosa hablemos de por qué hubo violencia en el campo mira yo era estudiante empecé como estudiante secundaria después seguí yo iba a alfabetizar al campo porque los campesinos había mucho analfabetismo en Chile y no recibían sueldo no estoy hablando de la edad media estoy hablando de Chile el año 65 cuando Eduardo Frey hace dos leyes es como increíble ¿no? obliga a pagar un salario a los patrones del campo y la ley que permite la sindicalización campesina cuando yo iba porque no la obedecían por supuesto entonces yo iba con muchos compañeros muchos no están nunca empuñaron un arma esas eran sus armas enseñar a leer ocupar sus vacaciones en enseñar a leer a los campesinos íbamos con la cartilla del campesino para que supieran que tenían que exigir un sueldo las casas eran miserables piso de tierra no había agua no había electricidad una cuadra para cosechar su chacra ¿no? una cuadra la galleta el pan de todos los días un saco de legumbre dos camiones con ropa usada y zapato usado al año y eso sería y un día descubrí que había algo más un día fue al estero a calentar el agua a buscar agua para hacer el desayuno era mi turno y había una niñita de 12 o 13 años en el estero lavándose las piernas y llorando y yo creyé que se había caído no el patrón había usado el derecho a la pernada la violó el primero a la hija de su inquilino me van a decir que eso no era así lo vi la miseria del campo se olía se masticaba se palpaba por eso hubo violencia pero la violencia de dejar a la gente vivir en condiciones miserables eso es violencia la gente que hizo se tomó campo sí empezó con Eduardo Fray Montalva 149 tomas de fondo hubo en 1969 era una caldera que iba a explotar porque había violencia la violencia de la miseria en los primeros tres meses del gobierno de Salvador Allende le dijo al ministro Jack Chuncholl que se quedara en la Araucanía y devolvieron más de 30 fundos que habían sido arrebatados a los mapuches yo en la red solamente fui a la Araucanía y escuché del lonco Catrillanca el abuelo de Catrillanca asesinado contar cómo les arrebataron Temucuicui después del golpe no hubo nadie del equipo de la red que no llorara escuchando ese testimonio dónde está escrita esa historia qué nos pasó qué nos ocurrió yo creo que está la gran oportunidad hoy día de que los nietos los hijos los jóvenes los periodistas jóvenes entiendan que lo que enfrentamos es un dilema civilizatorio que aquí no hay espacio ni para superwoman ni para llanero solitario esto es trabajo de equipo porque el crimen organizado es lo que viene y yo tengo la esperanza que vamos a entender porque si no no hay vida para nadie o sea a pesar de todo lo que me narras del escenario actual eres capaz de mirar con esperanza el futuro absolutamente absolutamente ¿desde dónde? ¿cómo que desde dónde? tú me estás entrevistando porque yo soy una de las tantas periodistas porque soy una más de las que contamos la verdad en dictadura en dictadura ¿y tú crees que eso se acabó? no no se extinguió nos podrán haber enturbiado el alma durante un tiempo pero esta aposta se retoma oye Mónica yendo un poco a la contingencia no te gusta lo que digo o sea ¿cómo no me gusta? me parece que lo que nos estás diciendo es el testimonio de lo que reporteaste viste viviste y como bien dices no se está conversando porque incomoda porque duele porque más vale la pena dar vuelta a la página ¿por qué lo niega? pero a mí no me pueden negar porque los documentos los he visto porque los documentos me los entregaron porque la autopsia de Allende la tuve en mis manos y la escondieron hasta el año 2000 porque no tiene una gota de alcohol en la sangre el borracho no existió porque sáquenme un solo peso que Allende se robó del erario nacional uno solo ¿por qué no hablamos de eso? ¿por qué no hablamos de cómo Carlos Larraín vendió los bronces la mina los bronces sí el dirigente ese que dijo recién que hay que golpear al gobierno de Boric hasta hacerlo chillar y gritar como dijo Nixon con la economía chilena claro ocupó la misma cita gritar dijo el otro dijo chillar ¿y por qué nadie lo interpela y lo obliga a decir dónde quedó la plata porque la vendió en nada la mina los fronces la tremenda mina que tiene Anglo American y que no hemos podido comprar nosotros porque había una oportunidad de recomprar y que Allende la guardó como joya ¿por qué no hablamos de la plata que se le pagó a la Kennecott y el Anaconda después del golpe porque había que cumplir con el mandato de las transnacionales ¿no? hay tanto de lo que hablar hay tanto de aquello que hablar y sí hablemos de hoy día del estallido ¿por qué no entendemos y por qué no hemos ido detrás de los soldados del crimen organizado del narcotráfico que quemaron saquearon comercios quemaron supermercados quemaron bancos y que hoy día esas poblaciones están en manos del crimen organizado no es estallido no es movilización social pero investigar eso es difícil y el problema está en que a nosotros no nos pagan para investigar por eso que es compleja la fama ¿estoy diciendo una estupidez? no para nada Mónica veo que el panorama se ve desalentador ¿tú crees que es más desalentador que Ecuador o que en Perú donde en la zona minera madre mía creo que se llama madre mía mueren todos los días jóvenes no tienen no tienen nadie idea de cuántos mueren porque la minería ilegal es brutal crimen organizado Ecuador es un país fallido hoy día un estado fallido como Honduras como Guatemala en que está luchando por si no entendemos que ¿tú eres que Chile ya no es capaz de frenar el crimen organizado? sí, somos capaces por eso que es importante que entendamos que no estamos en Europa que esta intervención norteamericana nos hermana a Guatemala con su golpe de estado el 54 cuando Jacobo Arbenz quiso hacer una reforma agraria no era ni marxista ni nada era un hombre culto bien nacido decente que dijo en mi país mueren miles antes de cumplir un año por desnutrición pero esto es porque no ganan casi nada son sueldos miserables de la United Fruit Company que dirige todo el país vamos a hacer una pequeña reforma agraria pero la CIA dijo no pues en Guatemala tú no eres no tienes autodeterminación y organizó financió y ejecutó el golpe de estado 44 mil muertos y desaparecidos Alan Dules el jefe de la CIA accionista de la United Fruit Company eso nos germana tal cual pues la Kinecott y la Alaconda lo hicieron igual mira los muertos nuestros entonces hoy día lo que tenemos que hacer después de hermanarnos y entender que no somos los ingleses ni los suizos es decir nunca más la intervención extranjera pero para eso tenemos que entender que aquí hubo gente que se dejó pagar o Gustosa recibió pago por hambriar a los chilenos en el paro de los camioneros y la cooperación agusanada de alimentos yo cubría Mercado Negro y ese acuerdo hoy no existe ¿perdón? ese acuerdo hoy no existe de que esa realidad existió y que no debía ocurrir nunca por eso mismo que tenemos que ser capaces de decir eso no puede seguir pasando Mónica el informe Valich se ha propuesto levantar el secreto esto lo hace el gobierno del presidente Boric y me gustaría saber si estás de acuerdo con esta iniciativa ¿qué podría significar para el cruce de información para el levantamiento de nueva información y finalmente darle algún tipo de paz a los familiares de las víctimas detenidos desaparecen? Nadie va a poder levantar el secreto de quien no quiera que su testimonio siga siendo secreto ¿ya? convengamos eso por supuesto nadie así que eso dejémoslo claro a partir de ahora y que nadie juegue con aquello y aquí hay cosas súper importantes en estos días en que yo voy a foros y la gente llega con la conjura para que la firme yo veo a a hijos que me dicen ¿para quién es? pregunto para mi papá ¿cómo se llama su papá? y los noto emocionados entonces dice es que él no ha querido contar nunca lo que le pasó entonces quiero llevarle este libro y quiero que podamos conversar quiero que hable o padres que me dicen se lo voy a regalar a mi hijo y voy a conversar voy a hablar estamos llenos de gente que nunca ha dicho lo que le pasó a lo mejor podría ser también de personas que cometieron crímenes ¿no? o faltas denunciaron o sea hay que estrecharse estos días hay que amarse hay que hay que quererse no sobra no sobra nadie para que podamos asumir verdades entonces lo primero que hay que decir es eso porque hay gente que mujeres que no quieren que se sepa que fueron violadas hombres que no quieren que se sepa que los violaron sí muchos qué brutal me acordé de un caso patrones de campesinos que que mataron a quienes le ocuparon el fondo y que hasta el día de hoy las familias viven ahí y no se atreven a contar que sus abuelos su papá los asesinaron y los tiraron al río despedazados como en Mulchen estamos llenos de esa historia es necesario sacarla porque si no supura la idea la herida pero lo que te muestra el obstáculo que hemos tenido es la siguiente el siguiente hecho yo declaro he declarado muchas veces por las investigaciones que hago en los juicios y me asombraba que me llamaba y yo le decía ministro o juez lo que usted me está preguntando está clarísimo pida el expediente tal porque ahí está esta verdad ahí está todo bueno eso lo he seguido haciendo recién hoy día con el plan de búsqueda se llamó a licitación para tener un software que te pueda unir y entonces tú puedas colocar Manuel Contreras Cristian la ve la lista de los asesinos es larga y cruza los datos y cruza y entonces me dice pero si aquí está el estuvo en Panguipulli ah perdón Rosa María Egle sí la que era ministra de la Corte Suprema y presidente del Tribunal Electoral hasta el año pasado ella fue la secretaria del juzgado de letras de Jumbel que ocultó la confesión de donde estaban enterrados los cuerpos y los familiares siguiendo buscando durante años los suyos y esa mujer la escondió y llegó a la Corte Suprema y recién se fue el año pasado qué horror bueno te podría contar toda la tarde y toda la noche los nombres de la ignominia de la cobardía tú crees que no se tenía el software porque costaba muy caro no porque hubo un poder y ha habido un poder y todavía se ejerce en este país para impedir que se sepa la verdad que haya justicia y que haya verdad se está licitando y se va a actuar cuando ya hay muchos que se están muriendo qué vergüenza pero qué hice yo misma que supe esto hace 10 años que he insistido he insistido en que se comprare que se hiciera también me abofeteo porque digo ¿por qué no exigí de otra manera? Mónica yo te quiero agradecer el testimonio los recuerdos la historia el reporteo la investigación porque cuando estamos justo en esta discusión país de memoria de conmemoración de los 50 años del golpe sí que es necesario esta conversación incómoda soy incómoda porque como te decía al principio mientras muchos dicen esto nos divide no hablemos de esto pensemos en el futuro cómo construimos un futuro si no somos conscientes de lo que nos ha pasado como país se acaba de reeditar esto además comando conjunto Mónica González y Héctor Contreras el grupo de exterminio más secreto de la dictadura bueno léanlo porque ahí está todo la operación de exterminio las tropas de ocupación con civiles con civiles que asesinaron al edecán naval Arturo Reya Peters Schneider el general no fue el único militar que asesinaron sus compañeros de arma hay otros Mónica para el cierre ¿cómo ves el Chile que viene nuestra pregunta de rigor? el que construyamos entre todos ahora asumiendo lo que nos falta con amor con alegría con alegría porque nos pertenece el futuro porque si no no hay futuro para nadie el crimen organizado es lo peor y tiene que haber comido a policías a congresistas a periodistas la industria de noticias falsas es eso entonces los veo con mucha alegría y con mucho amor y con verdad gracias gracias querida Mónica hasta la próxima ustedes todos nuestros cortes en nuestras pantallas y plataformas hasta la próxima buenas noches Música 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 ¡Gracias!